Buenas tardes, esto es Váltimos, un fuerte abrazo para estos componentes, hay un montón de gente que hay aquí, todos los niños para acompañarnos, hay un montón de gente que hay, el próximo libro es en el enero, que es La Celina, y en marzo es Calle Melancólica. Pueden inscribirse a nuestras obras, esta otra que os enseñaron, y también el género es Hombres G. Nos vemos en tu compañía, La Celina está sumando derecha, muchas gracias. ¡Gracias!